En todas las fiestas tomo gallo, siempre hay algo para celebrar En Guate, cumpleaños en las bodas nos juntamos O pongamos el partido y a gritar Quien dijo fiesta, quien dijo gallo Con mis cervezas celebramos todo el año Quien dijo fiesta, quien dijo gallo La mejor cerveza es nacional En ferias y conciertos, expedidas, bienvenidas Son amigos, nos ponemos a bailar En los bares o en la hacienda Si en mis clases hacemos fiesta, lo que salga Pero gallo hay que tomarme Quien dijo fiesta, quien dijo gallo Con mis cervezas celebramos todo el año Quien dijo fiesta, quien dijo gallo La mejor cerveza es nacional Quien dijo fiesta, quien dijo gallo Con mis cervezas celebramos todo el año Quien dijo fiesta, quien dijo gallo La mejor cerveza es nacional Aquí brindamos con gallo La mejor cerveza CC por Antarctica Films Argentina